Y bien, pasando a la información, el día de hoy, en el marco precisamente del Día Mundial contra la Diabetes, se realizó en el Hospital Vida Mejor una feria que se titula Cuida tu Salud, esto para prevenir todo lo que es los cuidados y cómo evitar la diabetes. En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, Istech, realizó la primera feria de la salud Cuida tu Salud, Evita la Diabetes o sus Complicaciones. En el Hospital de Especialidades Vida Mejor de la Ciudad Capital. Sí, como sabemos, el día de mañana se va a celebrar el Día Mundial de la Diabetes. Entonces, esta feria que hoy organiza el Istech y que abre sus puertas no solamente a la derecha de bienes de nosotros, sino a la población de toda Otuzla, es precisamente en celebración a ese Día Mundial de la Diabetes. La diabetes, sabemos, es una de las patologías más importantes y de mayor presentación en las estadísticas de cualquier sector de salud. Estatales, nacionales, es un promedio de pacientes que es muy alto y que hoy por hoy es una de las patologías más frecuentes y que tienen además complicaciones que provocan un gran gasto y una calidad de vida disminuida en los pacientes. Con el propósito de dar a conocer el riesgo de la diabetes y sus complicaciones, se dio un mensaje importante a la ciudadanía de que pueden estar en riesgo de desarrollar la diabetes, por lo que es importante tomar la decisión de llevar un medio de vida saludable para toda la familia. ¿Qué es lo único que puede detener que esa diabetes pueda presentarse? Es la calidad de vida que nosotros podamos tener, tanto en la alimentación como en la actividad física que nosotros debemos de tener. Yo creo que son dos factores importantes. Si cuidáramos nuestra alimentación, si evitáramos que a través de la alimentación de carbohidratos o grasas pudiéramos estar teniendo un foco de que esto se pueda presentar y tratando de hacer una activación, una actividad física diaria con la caminata, con una simple caminata diaria, esto pudiera estarse previniendo y aunque tuviéramos la herencia no se presentaría. Cabe destacar la participación de módulos de toma de glucosa capilar en ayunas y capilar casual, módulos de toma de presión arterial, medición de circunferencia de cintura y orientación alimentaria, información necesaria para la prevención, detección y promoción del autocuidado de la salud. Con el apoyo del Instituto de Salud de la Jurisdicción Número 1, con el apoyo del Laboratorio Roche, quienes están teniendo un stand donde se están tomando las tomas de glucosa a pacientes que quisieran presentar a ellas, otro módulo donde se están haciendo tomas de hipertensión arterial, las medidas, peso, talla, medida de cintura, que son datos que pueden prevenir o anunciarnos que un paciente está en riesgo de padecer ese padecimiento. Hoy por hoy el primer factor es la obesidad, que tenemos que disminuirla cada vez más o prevenirla sobre todo en los niños para que no empiecen a tener esta conducta y ir bajo la prevención. Hoy por hoy es un padecimiento mucho muy frecuente, de cada 10 pacientes, 2 o 3 son diabéticos. Noticias TBS Chiapas punto com.